Señor, dentro del momento vendrá mis amas. Que no se apresuren, estoy aquí instalado cómodamente para esperar. Ya llenan. Señoras mías, os sorprenderá, sin duda, la salida de mi visita. Más vuestra reputación nos acarrea este mal negocio, y el mérito posee para mí tan poderosos encantos, que con lo trasero por todas formas. Si perseguís el mérito, no debéis cazar en nuestras tierras. Para ver mérito en nosotras, es preciso que lo hayáis soportado vos mismo. Ah, alegó falsedad en vuestra palabra. La fama pone justamente en manifiesto lo que valéis, y vais a dar pique, repique, capote y todo cuanto hay regalante en París. Vuestra deferencia lleva demasiado adelante la liberidad de sus alabanzas, y mi prima y yo nos guardamos muy bien de tomar en serio la violencia de vuestra lisonja. Querida, habría fresasillas. ¡Marot! Señora, pronto, sacárrenos aquí las comunidades para la conversación. Más. Habrá al menos aquí seguridad para mí. ¿Qué te veí? Algún robo de mi corazón, cualquier asesinato de mi franqueza. Veo aquí ojos que tienen aspecto de ser muy malas piezas, de atacar a las libertades y de tratar a un alma como el turco al morro. ¿Cómo, diablo? No bien se les acerca a uno, se ponen el mortífero a guardar. ¡Ah, les confío, hafe mía! Y voy a poner pies en polvorosa, o exijo garantía burguesa de que no me harán ningún daño. Querida mía, es un carácter jovial. Ya veo que es realmente una milca. No temáis nada. Nuestros ojos no tienen malos propósitos. Y vuestro corazón puede descansar con tranquilidad en su propio. Más, por favor, caballeros. No seáis inexorable con este sillón que os tiende los brazos hace un cuarto de hora. Satisfase de un tanto el deseo que tiene de abrazaros. Pues bien, señoras niñas, ¿qué decís de París? ¡Ay! ¿Y qué podríamos decir? Habría que ser antípoda de la razón para no confesar que París es el gran mostrador de las maravillas, el centro del robusto, del ingenio y de la galantería. Por mi parte, afirmo que fuera de París no hay salvación para las personas de tu vida. Es una verdad irrebatible. Está un poco embarrado, pero tenemos la idea. En verdad, que la heritera es un atrincheramiento maravilloso contra las injurias del barrio en el vacío. ¿Recibís muchas visitas? ¿Qué ingenia os frecuentan? No somos aún conocidas, más estamos encaminados enlo. Y tenemos una amiga particular que nos ha prometido aportarnos aquí todos esos señores de la confinación de obras escogidas. Y algunas otras que nos han mencionado también como árbitros soberanos de las bellas cosas. Yo serviré vuestros deseos mejor que nadie. Todos ellos me visitan y puedo decir que no levanto nunca sin media docena de ingenios alrededor. ¡Ay, Dios mío! Os quedaremos agradecidas hasta lo sumo si nos hacéis esa merced. Ya que, en fin, es preciso trabar conocimiento con todos esos señores siquiera uno a pertenecer al gran mundo. Ellos son los que ponen en movimiento la reputación en París. Y ya sabéis que hay algunos cuyo solo trato basta para darnos fama de inteligencia, aunque lo enviara a otra cosa. Pero, por mi parte, lo que pienso, especialmente, es que, por medio de sus visitas espirituales, se informa una de ciertas cosas que hay que saber necesariamente y que son esenciales a un espíritu escogido. Con ellos se conocen a diario, las pequeñas noticias de Adán, las lindas relaciones en prosa y verso. Se sabe a punto fijo que aquel ha compuesto la más bella obra del mundo sobre tal tema, que tal otro ha escrito la letra de tal aire, que éste ha hecho un madrigal sobre un gozo, que el que más allá ha compuesto unas estantes sobre una infidelidad, que el cabellero tal escribió anoche una sestilla a la señorita cual, cuya respuesta le ha enviado ella esta mañana al velador de las ocho, que tal autor ha formulado tal proyecto, que aquel otro está en la tercera parte de su vela, y que éste tiene sus obras en las prensas. Eso es lo que da realse en todas las reuniones. Y si se ignoran esas cosas, ¿no daría yo un sueldo por el ingenio que pueda tenerse? En efecto, encuentro que es enaltecer el ridículo el que una persona se jacte de talento y no sepa hasta la menor cuarteta que hace cotidianamente. Y, por mi parte, me sentiría altamente sonrojada en caso de que vinieran a preguntarme si había yo visto algo nuevo y fuera negativa mi respuesta.